La vida tiene problemas de distinta reacción Andaba de vacilón Y al llegar al aeropuerto Lo había dejado el avión Por estar en zona franca comprando un litro de ron Cuando vino a darse cuenta lo había dejado el avión Por estar en zona franca comprando un litro de ron Cuando vino a darse cuenta lo había dejado el avión Despidiendo a su chamanca Y por estar de llorón Una zapata le dijo Aquí te dejó el avión Te dejó el avión Te dejó el avión Te dejó el avión Por estar en zona franca comprando un litro de ron Por estar en zona franca comprando un litro de ron Cuando una novia en el cine, al novio le da un pecosón Si la novia se le va, ay se lo dejo el avión Si tu mujer llega tarde a tu habitación, olvida el tumba que te dejo el avión Te dejo el avión, te dejo el avión, te dejo el avión, bóntate yo Cuando un avión te abandona y se lleva a tu timaje, seguro que hay otro aquí está sirviendo de aterrizaje Te dejo el avión, te dejo el avión, te dejo el avión, bóntate yo Si tu mujer te abandona por tu mala situación, ve rompiendo el pasaporte que ya te dejó el avión Te dejo el avión, te dejo el avión, te dejo el avión, bóntate yo El día que una mujer te diga ya no te quiero Seguro que ese avión tiene exceso de pasajeros Te dejó el avión, te dejó el avión, te dejó el avión, bóntate yo Al que lo dejó el avión aconsejarle yo quiero que cambie para otra línea Aunque sea de mal en vero Te dejó el avión, te dejó el avión, te dejó el avión, bóntate yo Si cada mujer que tú tienes te tira para un rincón Usted no mira este mundo para viajar por avión Te dejó el avión, te dejó el avión, bóntate yo Te dejó el avión, te dejó el avión, bóntate yo Y esto va para mi amigo Freddy el Sastre A este sí que no lo dejó el avión Hasta luego Freddy y nos vemos en Santo Domingo El avión, el avión Tremenda situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!